Dale, 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 ahí no se metan, amor dale, dale, una de allá de arriba, dale, una, 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 sin miedo, dale, agárrate el azul, ese es el azul, el azul, dale, la viejona ahí va, dale ma, ahí va la viejona, hey, venganse pa' acá, dale, ahí viejona, échale viejona, ma' pa' arriba, no, ahí no, 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 el chiste es que te disfrutes, que la disfrutes, gózala, súbetele, eso, más, hasta arribita, eso, ahí mi bebé, salía con tu mamá, ahí, ahí échale viejona, eso, ahí mero viejona, súbetele, agua Samantha, aguas, 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 ahí mero, vuelta, dale viejona, ahí mero, siéntetela ahí, Samantha, Samantha, quítate de ahí, no, de arriba para que arremangue bonito, Ahí, dale ahí, siente, dale, fierro, si te atoro, no te apures, si no te detiene el jeep ahí abajo, dale, dale, dale. Ay, viejona, no, que no se hacía, qué bárbaro, amor, al otro me dejas caer hasta allí, nada, ahí te detienes en el poste, qué bárbaro, dale, dale, otra, otra más, una, échale una más, hey, Samantha, vente para acá, ahí está, 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 ahí está. Ay, sí. Venganza para acá. Ay, viejona, otra. Viejona, échate otro. Ahí va la viejona otro, órale. Ahí va la viejona, ahí va, ahora sí. Ahí va la viejona. Más para arribita, viejona. Más para arribita. Más para arribita. Vete para acá, Camila Trata de esa manta A ver, ahorita A ver, ahorita mis hijas andan meando ya Ahí, échale Vale, súbetele viejona Sin miedo Una Dos, tres Cierro Arremángala, reempújala Vale Amángale, órale One, two, three Ey, Aichi Come over here Ya Qué vieja, otra más Una más, pasará con bruchero Sí Samanta, over here Miren tus guantes, Sammy Amей Amей Amyn Amé